En América hacen oídos sordos a cualquier comentario extracancha referente al Clásico y rechazan que sea una obligación ganar ante las Chivas, pero sí aceptan como una responsabilidad entregarse, jugar bien y ganar en el Azteca para sumar puntos y mantenerse dentro de los primeros puestos del torneo. Yo creo que es un partido importante donde sabemos que no se debe de perder más que nada porque estamos en casa y porque estamos frente a nuestra afición y porque se juega el orgullo. El no tener plantel completo siempre tiene sus consecuencias, pero también se ha demostrado que en los partidos que no hemos tenido plantel completo se han dado los resultados, el equipo ha jugado bien, los que les toca estar en estos partidos lo han hecho de la mejor forma, todos trabajamos para ser titulares, entonces sí es una desventaja el no tener el plantel completo, pero los que estamos tenemos el potencial para ganar el partido. La superioridad la va a mostrar el equipo en la cancha, creo que eso es lo más importante, no podemos nosotros de ninguna manera pensar si somos o no somos superiores fuera de la cancha, eso sería irrespetuoso incluso. Es una obligación, creo que para nosotros no nos gusta esta palabra o más bien no la adoptamos de esa manera, más bien es una responsabilidad jugar bien al fútbol y salir a ganar todos los partidos. De salir a conseguir los tres puntos en nuestra cancha con nuestra gente y es precisamente lo que vamos a hacer con esa gran responsabilidad, con esas ganas de poder quedarnos con los tres puntos y ganar un clásico nacional más. En esta ocasión el árbitro que nos pitará va a ser un gran trabajo, tengo mucha confianza en que a pesar de que es joven, que tiene poca experiencia pitando en primera división, va a ser un gran trabajo precisamente por eso, porque tiene todo a su favor, tiene todas las ganas, todo el hambre de poder demostrar su calidad, nosotros en la cancha vamos a hacer todo lo posible para que él se sienta cómodo y pueda pitar bien y nosotros dedicarnos a jugar al fútbol. ¡Gracias!